Uga chaca, uga, 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 chaca, uga, uga Y llegó la fiebre de cumbia Con gran jefe La nueva generación Uga Fiebre de cumbia a los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia a los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quita los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes no hay que trabajar El lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quita los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia, que el lunes no hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética 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 Hey cumbiamperos, para Jaime Guerra y Sergio Herrera Baila esta cumbia morena Baila esta cumbia hasta amanecer Baila esta cumbia morena Baila esta cumbia hasta amanecer Contra el jefe ya bailando en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Contra el jefe ya bailando en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes no hay que trabajar El lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quita los domingos en la tardeada mamá Fiebre de cumbia Porque el lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes no hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética 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 Y en la ciudad del sol Hasta mi comarca lagunera Al son de esta cumbia frenética 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 Para bailar y gozar Para bailar y gozar Para bailar y gozar Para bailar y gozar Hay vienen las brujas caramba Por el caminito Hay vienen las brujas caramba Por el caminito Dicen que las brujas carapapan van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabato vamos a casarlas Con un rezo y un carabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vienen las brujas carapapan por el horizonte! ¡Ay, vienen las brujas carapapan por el horizonte! ¡Ay, vienen las brujas carapapan por el caminito! ¡Ay, vienen las brujas carapapan por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Para ti mi vida Tú me tienes tan embrujado con tus caricias Tú me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo escorriendo, todo es a prisa Porque quiero es todo momento estar a tu lado Pero por nada en el mundo me quites tu respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada en el mundo me quites tu respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Ponte esa boquita colorá ¿Y quién dice que no quiere más? Ponte esa boquita colorá Ay, esa nena me va a embrujar ¿Dónde esa boquita colorá? Ay, me dice papito, ven pa' acá ¿Dónde esa boquita colorá? Y me tienes embrujado, mami ¡Ey! ¡Ja! ¡Opa! ¡Opa! Y en el Sonora México Suena ¡La nueva generación! Que te busco que tú me llamas, eso está bueno Pero tú como yo sentimos felicidad Tú bien sabes por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas, yo mucho más Pero por nada en el mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada en el mundo me quites respiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Y quién le da un besito a papá? Ponte esa boquita colorá ¿Y quién dice que no quiere más? Ponte esa boquita colorá Ay, esa nena me va a embrujar Ponte esa boquita colorá Ay, me dice papito, ven pa' acá Ponte esa boquita colorá Edith y Daniela González ¿Cómo están mis amores? ¡Oh, oh! En la cadera me comay, me comay No castigues este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerda los momentos de pasión El vivir con una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca sabía lo que tú me haces que te perdí Esta bobina Haciéndote daño Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te amo con sinceridad Solamente pido la oportunidad Si yo no te acuerdas del amor Tu papu copiando la cordura Y yo no estoy a la altura Y tu ternura Seré la cura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mi la locura automática Oye, por más que a troto me olvida Míngase a ver indiferente No puedo sacarte de mi mente Que el amor no es vida No te enamoras, de rique es mentira No siempre no lloras La culpa fue mía Y aunque sabe que tú pagas un precio Me siguen tratando por desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretexto De nuevas llamadas Ni un mensaje de texto Poco a poco pierdo la cordura Si sin ti no estoy a la altura Y tu ternura seré la cura A la amargura que me llevas Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Mágica Y esta es la historia De la pareja que goza el amor ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! Se cansó una parejita Ambos muy ricos de una Y vivían muy felices Con lujos Y el padre de la joven Quiso visitar a su hija Solo quiso comprobar Cómo vivía su niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre su casa El comedor, la piscina El jardín y la terraza ¿Vas desde ese cuarto mío? Mira que lindo y que fresco Al lado de mi marido La calcera va a tus nietos El padre se sorprendió Y se preguntó extrañado Cuando van a tener hijos Si duermen tan separados Ella dijo no hay problema Por lo que me preguntaste ¿Cuánto el desea me pita? O yo pregunto ¿Pitaste? Por mi amigo el cubano Siempre toma chocolate Por si en casa le preguntan ¡Oyeme chico! ¡Pitaste! Gilbertico siempre cena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Papito, ¿tú pitaste? Y de el colombiano cena Chicharrón con aguacate Por si su mujer pregunta Oye, pelado ¿Tú pitaste? ¿Tú pitaste? Repetido en Yucatán Le dijo a Pedro su cuate Ella le grita de noche ¡Ándeme, hermano! ¡Pitaste! Hostia, son una bocina De un lavabo en un atrante La vieja dijo asombrada ¡Popo, viejo! ¡Pitaste! Y si hay 20 mexicanos No importa que ella me mande Lo importante es que me digan ¡Ay, Betito! ¡Pitaste! Y la sobrina de Miquel Se casó allá en Venezuela Y siempre le dice al gringo ¡Móbila de un milio! Oye, Francisco Y soportando un pedo ¡Papá y la goza! ¡Papá y la goza! ¡Papá y la goza! ¡Papá y la goza! ¡A mi bebé, a mi mujer! Lo más lindo de la vida Es una bella mujer Lo más lindo de la vida Es una bella mujer Que te trate con cariño Que te mime como un niño Que te bese y que te entregue Todo su querer Temprano llego a casa Cuando me pongo a beber Porque si llego tarde ¡A mi bebé, a mi mujer! Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Y me acusio tempranito Y le doy mi cariñito Y le digo que sin ella Yo no sé qué hacer En mi casa canta el gallo Pero es al anochecer En mi casa canta el gallo Pero es al anochecer Porque cuando llego tarde La que planta es mi mujer Porque cuando llego tarde La que planta es mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Esto se acere a mi hermano Y yo llego muy tarde Y me da Todo lo que tenga en la mano Mi mujer, mi mujer, mi mujer Esto se acere a mi hermano Y yo llego muy tarde Y me da Todo lo que tenga en la mano Si yo voy a un baile, me pega mi mujer Si yo llego tarde, me pega mi mujer Aunque le doy pa' comer, me pega mi mujer Esa mujer es brava, me pega mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Esposa seria, mi hermano Si yo llego tarde, me da Todo lo que tenga en la mano Si yo llego tarde, me da No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Discanse felices momentos que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré despedida en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme, tu tierna manera de amarme la hace de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te traigo grabada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero vivir también, entregarme de suerte ¡Ándale, Carol! ¡Bravo! Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Mami, tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de rosas Mamacita, tú eres tu original Tú eres mejor que la famosa Cristal Mami, te lo juro de comprar un carro Para llevarte para Mote Calvario Pero nunca te pegaré y te cruzaré Con mi látigo de cerca Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Seremos tonos para uno y uno para todos Porque el sol al día sale para todos Mami, juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Mami, tú me interesas Tú eres mejor que la princesa Mami, te cantaré un reggae Y ruega arriba con Guadalupe Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cabez Es mi chica de los ojos cabez Es mi chica de los ojos cabez Sus amigas siempre buscan una excusa, quieren hacer papel como la intrusa Pero nadie nos separará, te quiero mamacita, más y más Oye mi nena, yo no soy un demente, soy más bonito que Cristo Clemente Cuando cae la noche todos esperan, levanta la mano si tu ves telenovela Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés, es mi chica de los ojos cafés Porque puedo besar otra boca sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Como puedo mirar otros ojos sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Que yo ni si puedo llegarte a desear esa pasión Que a tu cuerpo me indicaba Que difícil fue No me cortaba el dolor ni la enorme decepción Que a tu depresión me daba La ingrata mujer Dios sabe cuanto te quise, cuanto yo te amé Cuando quise y no quisiste, ahora ya pa' qué Dios sabe cuanto te quise, cuanto yo te amé Cuando quise y no quisiste, ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio, con tu desamor Que otro se acueste en el lechón de tu perdición Quédate con tu desprecio, con tu desamor Que otro se acueste en el lechón de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca tú encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca tú encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez ¡Familia González! ¡Familia González! ¡Henchidale a los blancos! ¡Oigan mi cuya! ¡Hey! Para toda la costa A ponerse la cachuchita ¡Al café! La nueva generación Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Que decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Y prenda sus botones Y prenda sus botones Bailando y buqueando ¡Oh! ¡Huy! 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 Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Que decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Préstale tu cachuchita Préstale tu cachuchita Presta el talento de Judita Presta el talento de Judita Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Si no me das un besito te veré, te veré en la playa quemada Presta el talento de Judita 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 Y si me das un besito Y de corazón a corazón Escucho tu voz, pronuncio tu nombre Extraño el calor en nuestros rincones No puedo vivir, si tu no estas aquí Junto a mi voy a morir Confieso mi amor, mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mas Que hace un año atrás Siempre tu mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad me da Si asiento a mi mesa Me invito a brindar Por esta tristeza Una sensación Una sensación Inevitable al fin Si faltas tu voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti Mi formula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Y ahora todos nos vamos a Torreón A la boda de la calabaza y el melón ¡Las llaves! Ándele mi presita, ándele que llegamos tarde ¡Cumbia! La calabaza se casó con un melón Los padrinos fueron una piña y un piñón Las madrinas fueron una linda manzanita Y los poques fueron la naranja y el limón Una calabaza se casó con un melón Los padrinos fueron una piña y un piñón Las madrinas fueron una linda manzanita Y los poques fueron la naranja y el limón Y se fueron de luna de miel A un hermoso y florido vergel Y se fueron de luna de miel A un hermoso y florido vergel ¿Cómo está señora Pérez? ¿Qué dice el señor Perón? ¿Cómo está señora Lima? ¿Qué dice el señor Limón? ¿Cómo está el vecindío? ¿Qué dice el señor Perón? ¿Cómo está la doña Papaya? ¿Qué dice el papaya? El fruto de esta unión será una bonita raza Con cuerpo de calabaza y corazón de melón Con cuerpo de calabaza y corazón de melón Y se fueron de luna de miel A un hermoso y florido vergel Y se fueron de luna de miel Y se fueron de luna de miel A un hermoso y florido vergel Y se fueron de luna de miel Y corazón de melón, con cuerpo de calabaza Y corazón de melón ¡Aguas! ¡No hay cura! ¡No hay cura! ¡Esta pósima! ¡No existe! ¡Coño! ¡La café! Y luego los burritos que... Que se cuida a mujeres, que se mal Que se cuida a muchachos, es mejor Que se cuida a mujeres, que se mal Que se cuida a muchachos, es mejor Es la nueva enfermedad, que se mata a toda la gente Es la nueva enfermedad, que se mata a toda la gente Que no respete a la edad, tampoco se detiene Que no respete a la edad, tampoco se detiene Que se cuida a mujeres, que se mal Que se cuida a muchachos, es mejor Que se cuida a mujeres, que se mal Que si cuidas los muchachos se me importa ¡Escida, barkita, barkita! ¡Escida, sí, tira, ensida, 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 ensida! ¿Quién no te va a dejar? Aчто solo que la bailes ¡Escida, ans enjoyment que este estado! ¡Escida, ansiedad! ¿Destos a la gente que me da? ¡Escida, mira advisante la gente! ¡Escida, ansiedad! Si expandimos ahorita ¡Escida, ansiedad! Que no sientan lo mismo, que no son de letalidad, que no son de letalidad Que se cuelan mujeres de ese mar, que se cuelan muchachos de espejo Que se cuelan mujeres de ese mar, que se cuelan muchachos de espejo Que se cuelan mujeres de ese mar, que se cuelan muchachos de espejo Chuta, 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 chuta Chuta, 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 chuta Que no me vaya a dar, chuta, te sacrales, chuta, te sacrales, calentado Que si con mucho ayuda que te generan, chuta, no te aceleran Chuta, 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 pinta, chuta, sin padrino Decida, 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 que no sienta lo mismo Decida, 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 es cuestión de vitalidad Decida, decida Decida, 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 decida Todo un cuento de mil y una noche Todo un poema de amor y temor No se envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las lunas Antes de vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran los almas de amor empapadas Que de quererse jamás se alcanzaban Quiso por lecho, lo hecho de espumas Quiso por techo, un cielo estrellado Y aunque me mía una noche en verano Ya la herida me engañaba Todo un engaño y falsas promesas Todo mentiras, que lindo mentiras Era su cuerpo como fruta de mayo Que en otros brazos también mandaba ¿Dónde estás ahora, mujer, que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al final dijeras, olvido y no logré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres, eres mujer Eres mujer Todo un engaño y falsas promesas De mentiras, que olvidan mentiras Era su cuerpo como algo de mayo Y en otros brazos también Madura ¿Dónde estás ahora, mujer, que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al final dijeras, olvido y no logré Mi razón dirías Mientes, mientes, mientes Eres mujer ¿Dónde estás ahora, mujer, que tanto amé? Ay Así troteo Van a gozar, 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 gozar Sabaré Sabaré Que va cantando con su triqui, 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 triqui Con su triqui, 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 con su triqui Cadera, riqueza, la pista Callefe Por lo que podemos jugar No hay principio de semana No voy a trabajar 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 Todelком hacen cuatro corazones Zavar a las que van Todelком hacen cuatro corazones H.C.H. Viernes Se puede que tu crezco va a poder, se ha visto, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado Trabajo medio día y por medio día yo no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar Domingo 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 Lo voy a trabajar, lo voy a trabajar El terreno sobre nosotros te lo vuelas con el que besaba el cielo de riquito Bailando de ladito, solo un poco peñadito y un campanero repito y así que baila bonito Cadera, hoy me pillan con tu y la de la, hoy me pillan sin cuenta Cadera, hoy me pillan con tu y la de la, hoy me pillan sin cuenta BiquitiDIBAM, BiquitiBAM, BiquitiBiquitiBAM